hola bienvenidos a este nuevo vídeo y bienvenidos a androlife como ya sabréis en la última actualización de whatsapp se ha introducido un doble tic azul para ver si hemos leído o no el mensaje y demás creo que ya estaréis al corriente porque todos utilizamos whatsapp entonces yo en este vídeo os quiero enseñar un par de formas para poder ocultar ese doble tic azul y no estar tan vigilado porque me parece que eso ya es joder la privacidad pero a tope bueno la primera opción para poder ocultar el doble tic azul es en la propia aplicación de whatsapp esto del doble tic azul ha estado funcionando una semana y ahora whatsapp ha sacado una versión beta que todavía no está disponible en la play store sólo la podemos descargar desde la página de whatsapp.com barra android en la que nos da la opción de querer que nos muestre el tic azul o no entonces yo la tengo descargada e instalada y os voy a mostrar cómo poder configurarlo simplemente abrimos la aplicación de whatsapp nos vamos a ajustes luego nos vamos a info de cuenta privacidad y aquí abajo nos pone real y si lo marcamos nos aparecerá el doble tic azul y si no lo marcamos no nos aparecerá el doble tic azul vale vamos a hacer una prueba si lo dejamos marcado voy a hacer una prueba me he mandado un whatsapp al móvil para que lo veáis y vemos que se pone el doble tic azul vale porque hemos dejado la opción marcada entonces ahora mismo vamos a desmarcar la opción vamos hacia atrás ajustes como os he dicho antes info de cuenta privacidad y lo desmarcamos y vamos a probar a enviar otro mensaje vamos a leerlo y vemos que ahora no nos sale el tic azul vale esta es la primera opción que creo que por parte de whatsapp está es bastante aceptada la opción de poder darnos a elegir si querer que se reciba el whatsapp o no porque habrá gente que le guste ver si algún contacto ha leído o no y habrá gente que pase de eso y piense que es un abuso ya de violar la privacidad bueno el otro método es para los usuarios de whatsapp plus yo soy usuario de whatsapp plus y personalmente me gusta muchísimo más entonces tiene una manera muy sencilla de simplemente damos ajustes oculta tics azules y ya no se nos van a ver por ejemplo mandamos un whatsapp y no va a salir el tic azul vale es muy sencillo que tenéis cosas plus pues podéis usar esta opción que tenéis en whatsapp normal si usáis la que os he dicho antes y ya está y bueno pues esto es todo el vídeo creo que me parece muy acertada la opción de whatsapp de darnos a elegir si poner o no el doble tic azul y ahí pues me ha gustado bastante que hagan eso entonces si os ha gustado el vídeo suscribiros darle a like y no olvidéis pasaros por mi cuenta de twitter donde voy pudiendo todas las novedades del canal y os aviso de cuando hay un nuevo vídeo y demás hasta el próximo vídeo y ah y ah 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 ah